Antes de bailar al ritmo de High School Musical o de descubrir el talento de los hijos de los villanos de Disney, los reflectores estuvieron puestos en las Cheetah Girls. Y es que estas chicas marcaron un antes y un después en la historia de Disney Channel. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana y en el retro de esta semana les traemos 15 curiosidades de las Cheetah Girls. Las Cheetah Girls están basadas en la serie de libros homónimos escritos por Deborah Gregory. Las Cheetah Girls fue la primera película musical de Disney Channel y también fue la primera en tener una saga de películas. La famosa cantante Whitney Houston estuvo involucrada en las dos primeras películas de Las Cheetah como productora ejecutiva. Antes de que comenzara el rodaje, las actrices tuvieron que entrenar intensamente durante tres semanas las coreografías de la película. Edwin Bailón y Kelly Williams ya habían trabajado juntas anteriormente pues formaban parte del grupo musical 3LW. De hecho, todas tenían experiencia en el canto excepto Sabrina Bryan, quien desde siempre se ha dedicado al baile, por lo que tuvo que prepararse más en esta área y recibir asesoría personalizada. Cuando rodaron esta película, Edwin era la mayor de ellas con 20 años, Jay le seguía a Sabrina con 19, Raven con 18 y Kelly era la más pequeña con 17 años. Aunque la película se sitúa en Nueva York, toda la cinta fue filmada en Toronto, Canadá. La canción Cinderella no fue escrita por Las Cheetah, sino que en realidad pertenecía al grupo musical sueco Play. Esta película marcó el primer beso de Raven Simon en pantalla. De hecho, fue un poco difícil rodar esta escena porque ella no paraba de reír. La escena final, donde Aqua baila encima de un coche, tuvo que ser grabada muchas veces, ya que la actriz se cayó en varias ocasiones debido a que estaba lloviendo y la lámina del coche era muy resbaladiza. El soundtrack de la película vendió más de 2 millones de copias, por lo que alcanzó el doble disco de platino. Pero ahí no paró la cosa porque Las Cheetah lanzaron una línea de ropa, perfumes, muñecas y hasta videojuegos. Después del enorme éxito que tuvo la película, durante algún tiempo sonó muy fuerte que lanzarían una serie para la ABC basada en la película. De hecho, filmaron el capítulo piloto y se cree que otros tres más. Sin embargo, el proyecto jamás logró ver la luz. De acuerdo con los rumores, la serie se retrasó porque Raven no tendría tiempo para estar en otra serie, pues recordemos que en aquellos tiempos, Stan Raven era la serie más famosa de Disney Channel. La secuela de Las Cheetah Girls obtuvo 8.1 millón de espectadores durante la noche de su estreno, por lo que matió el récord de 7.7 millones que tenía la primera película de High School Musical. Antes de irme, quiero mandarle saludos a los ocho primeros comentarios del video pasado. Saludos a Sofía Rodríguez, saludos a Azte Ecuador para Philly Grunauer, Conor Murphy Spida, B26, Eric Gahr, Ernesto Álvarez, Giovanni Ventura y por último a Julián Pablo Ramos. Por aquí les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popper News. ¡Suscríbete al canal!